Ahora sí está feliz porque le van a abrir la puerta, según ella, se quiere escapar, Vicky, Vicky ya no quiere estar encerrada, Vicky ya. Hola, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas, Vicky? Cuéntanos, ¿dónde estás? Vicky, hello, hello. Vente, vamos, venga. Vicky, vicky, cambia, cambia. Venga, venga con mami. Véngase. Vente, vente, vamos para dentro. Hello, hello. Hurra. Vicky, hurra. ¿Alguien toca la puerta? ¿Alguien? ¿Ajá, estaba afuera? ¿Quién la dejó? Hola. Hola. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene?